Y ya, güey, pues, un poquito de la experiencia fue de que nos llevaron a desayunar, este... A mí se me hizo bien loco cómo maneja, cómo maneja como si fuera mexicano ahí en Tijuana, güey. Ya sabes que no es lo mismo a Estados Unidos que Tijuana. Y manejaba como si fuera mexicano, güey. Ah, pues, güey, ya todo el tiempo estando ahí, pues... Sí, ya sé, 15 años, ¿verdad? 15 años, no, dijo que 20 o algo así, güey. 20 años en Tijuana. Como en Tijuana, sí, güey. Haciendo la producción. Ya, pues, nos llevan a desayunar, después de ahí, este... Nos vamos a la fábrica. Ese día fue un lunes, ¿a qué horas llegamos más o menos? Llegamos allá como a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. 8 de la mañana y llegamos a la fábrica como a las 11, ¿no? Más o menos. Sí, como a las 10, 10 y media, pero sí. Y ya, pues, nos dio un pequeño tour acá de esto, de esto, de esto, de esto. Y qué onda, ya, hay que ponernos a chambear. Entonces, conocemos a José Cerda. También. José Cerda es el jefe de producción, ¿verdad? Simón, de diseño, güey. Bueno, de varias cosas se encarga, pero está como en el área de diseño y producción. De toda la producción. Que de hecho, hoy es su cumpleaños, güey. Ah, no, mami. Bueno, al día que estamos grabando esto, hoy que es martes 28. Sí. Pero sí, es cumpleaños, güey. Feliz cumpleaños. Felicidades. ¿Cómo sabes? Vi en Instagram, güey, que toda la banda lo está ahí felicitando. Pero ya le mandé mensaje también yo. Que anda, güey, acá no sabía, pero chido, carnal. Ah, güey. Y, pues, la mera verdad, yo no sabía quién era José Cerda, pero ya después, este, eh, Julio, el profesor, nos dijo quién era. Él era un profesional de los años 90. Sí, de los noventas. De los noventas, patinó con Ed Templeton, ¿qué otra raza mencionó? Jason Dill, güey. Jason Dill, güey. O sea, todos los perros de esa época. Todos los perros de esa época. Sí, mon. Ajá. Y después, pues, este, y cada quien hizo su rollo y ese güey se fue a trabajar a otra fábrica y de luego después se fue con el profesor, ¿verdad? Sí, que estuvo como 15 años, ¿no? En otro lado, güey. Y ahí, ¿cuánto tiene ya también? Ya, 15, güey. Sí, desde que empezó. O sea, el vato ya tiene 30 años en la industria del skate. Sí, maquilando, bueno. Sí, pues, haciendo tablas, diseños. A ver, Simón. Sí. Y ya.